La Tierra Hueca Julio Verne fue un hombre fuera de su tiempo. Su privilegiada mente se aventuró a pensar que el hombre algún día viajaría a la Luna. Y el hombre, finalmente fue a la Luna. En otra ocasión se imaginó un viaje al centro de la Tierra. Pero el hombre no ha ido nunca al centro de la Tierra. Aunque hay gente, en este mundo tiene que haber de todo, que asegura que este viaje es posible, ya que la Tierra es hueca. Pero no sólo eso, hay un Sol en el centro mismo de nuestro planeta que ilumina el mundo interior. Hay que tener más imaginación que Julio Verne para postular semejante idiotez. En el interior de la Tierra no hay otra cosa que piedra fundida y un núcleo de hierro en estado sólido debido a la presión a la que se encuentra. Pero tengo que reconocer que no he estado allí dentro para aseguraros esto a ciencia cierta. El núcleo de la Tierra en movimiento dentro de la roca fundida La Tierra es el que genera el campo magnético de nuestro planeta, que nos protege del viento solar desviándolo a los polos magnéticos, donde se forma ese efecto visual que se conoce como auroras. Las auroras no son los rayos de luz del Sol interior que se escapan por los esfínteres de la Tierra, ¡qué tontería! La imagen que capturó el S7 era una composición de muchas fotos que se fueron tomando a lo largo de un día. Por eso, no hay una zona claramente definida como noche. La única zona oscurecida es la zona en la que la noche duró un día completo, esto es, el polo norte. Por eso había un círculo negro en el mismo polo geográfico del planeta. Sobrevolar los polos no está prohibido, pero sí que están reguladas las normas que tienen que cumplir las naves para hacerlo. Los requisitos mínimos son navegación por GPS y la disponibilidad de sistemas que aseguren la no congelación de los líquidos hidráulicos, ya que el avión puede someterse a temperaturas bastante inferiores a menos centésimos. Si aún así, Singapur e Airlines vuela sin escalas de New York a Singapur pasando a escasos 500 kilómetros del polo norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!